¡Los vemos! ¡No! ¡Está yendo su base! ¡Ya me escapé! ¡Estoy en mi base! ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡Me pasó todo sangre! ¡Entre con papi! ¡No! ¡No! ¡Ay dios! ¡No voy a entrar! ¡No voy a entrar! ¡No voy a entrar! ¡Mátame afuera! ¡Gracias! ¡Me pasó una sana! ¡Ayuda! ¡Me quedé mucho frío! ¡Ay qué grato! ¡Frio! ¡Me trajo extra más! ¡Frio! ¡Me trajo extra más! ¡Felicante! ¡Felicante! ¡Ni siquiera lo... ¡A mi me joda es el pelucudo! No sé ni cómo te di, wey ¡Esto lo aturo! ¡Felicante! ¡Espera! ¡No me he dejado ahí! ¡Felicante! 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 Wey, Extremo está haciendo directo Que chido Ay, estoy en su base Abandoné wey, porque voy a jugar con él Voy a abandonar Si No, voy a abandonar entonces No, pero es en solo wey Está en el menú Está en el menú Está en el menú No, voy de nuevo Ay dios Nos vemos pronto cabrón No 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 ¡Suscríbete al canal!